Muchas gracias. Y pasamos a la moción siguiente, también del Grupo Socialista, con el motivo de la proximidad del Día Internacional contra la Violencia de Género. Lo presenta la señora Barrios. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeras y compañeros de corporación. Todos los años, el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, elaboramos un manifiesto, recordamos a las víctimas, recopilamos datos y constatamos que todavía queda mucho por hacer. Las mujeres siguen muriendo año tras año por este terrorismo machista. Siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas. Siguen viviendo, demasiadas veces en silencio, un infierno del que es muy difícil escapar. Y gritamos que el machismo mata. Sin embargo, este año 2012, el grito debe de ser mayor, porque la violencia de género está cayendo en el olvido. En el primer comunicado oficial de la ministra responsable del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se trató como violencia en el entorno familiar el asesinato machista de una mujer a manos de su pareja. Acababa de empezar la marcha atrás. El alcalde de Valladolid, hasta hoy, he de decir, continúa condenando al inicio del pleno los asesinatos cometidos por violencia de género machista como violencia doméstica, terminología que ha quedado en desuso. Se trata de una manera eficaz de visibilizar a las mujeres asesinadas en un mes, pero que conviene utilizar de manera correcta. Nos alegramos de que, desde luego, el alcalde en el pleno de hoy haya cambiado la terminología, pero esperemos que no sea porque tratamos hoy esta moción contra la violencia de género. Y ante la proximidad del día 25 de noviembre, esperemos que esto se convierta en norma y que el alcalde hable de violencia de género o violencia contra las mujeres, que es la terminología apropiada. Tenemos que tener en cuenta que las palabras y la comunicación que se realiza al respecto de este tipo de violencia debe de ser cuidada y precisa, para no dar lugar a equivocaciones, y más si esta se realiza desde una administración pública. La violencia de género es la que se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo. La prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la complicidad de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que sufren. La prevención es el inicio del camino para salir de la violencia, y a partir de ahí las administraciones públicas deben poner en marcha todos los recursos necesarios para proteger y apoyar su decisión. El presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral de la violencia de género se ha visto reducido en un 27%, más de 8 millones de euros. También en los de la Junta de Castilla y León. Ya el pasado año vimos como algunas partidas sobre violencia de género se recortaban hasta un 67%. El propio Ayuntamiento de Valladolid redujo su partida presupuestaria en lo que respecta al Plan Municipal contra la Violencia de Género. El PSOE denuncia, por tanto, los significativos recortes en prevención, sensibilización y protección de las mujeres y de sus hijas e hijos frente a la violencia de género, e invita a las organizaciones y a los demás partidos políticos a defender de forma conjunta que no se reduzcan los presupuestos y recursos necesarios para poder seguir realizando campañas de prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres, porque lamentablemente los asesinatos no se recortan. Muchas gracias. Gracias, señora Barrios. Señora Sánchez Esteban, por el Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas de nuevo. Nuestro grupo, como es lógico, va a apoyar esta moción, que confiamos en que pueda tener el apoyo unánime de este pleno. Tenemos ese convencimiento, ya que los acuerdos que se plantean deben, sin duda, generar un amplio consenso. En primer lugar, se plantea el compromiso de no reducir los presupuestos, servicios ni recursos para combatir la violencia de género. Recordemos, como ha recordado la señora Barrios, que el presupuesto de 2012 para el Plan contra la Violencia de Género ya se redujo en un 33%, es decir, pasó de 15.000 a 10.000 euros. De ahí, consideramos desde Izquierda Unida que es difícil bajar. Por tanto, esperamos que apoyen este punto, porque si no, deberíamos preocuparnos y mucho. El segundo punto hace referencia a la terminología empleada por el Ayuntamiento para hacer referencia a la violencia de género. Como se menciona la moción, el alcalde, en alguna ocasión, o suele utilizar la expresión violencia doméstica, lo cual confunde los términos hasta hoy. Y no lo digo yo, ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista, sino que lo dicen la guía y el protocolo de atención a víctimas de violencia de género de este propio ayuntamiento. Esos documentos municipales señalan que la violencia doméstica se ejerce sobre personas vulnerables en un entorno familiar que, por tanto, no tienen por qué ser mujeres. Y, en cambio, indican que la violencia de género se refiere a la violencia ejercida para demostrar el poder del hombre y que se lleva a cabo sobre la víctima por el simple hecho de ser mujer. Las palabras que se utilizan no son indiferentes, reflejan un trasfondo. No se les está pidiendo demasiado, se les ruega, simplemente, señor Hernández, que no confundan términos. Entendemos, por tanto, que apoyarán que se unifique la terminología utilizada siguiendo las recomendaciones, vuelvo a decir, del material que este ayuntamiento edita al respecto. El tercer punto de la moción habla de la necesidad de proteger a los niños y niñas que también son víctimas de violencia de género cuando se ejerce violencia contra sus madres. Este punto es indiscutible. Imaginamos que lo apoyarán, ya que sería extraño que una ciudad amiga de la infancia diese la espalda a niños y niñas con una situación familiar terrible. Por último, se hace referencia a que el Ayuntamiento de Valladolid inste a la Junta a no reducir su presupuesto. Algo perfectamente exigible si tenemos en cuenta que ya estamos viendo las consecuencias de las mal llamadas políticas de austeridad y partiendo de que la acción municipal en este terreno poco puede hacer sin la coordinación con otras administraciones. En fin, la igualdad entre mujeres y hombres sigue constituyendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad y la manifestación extrema y terrible es la violencia de género. La violencia machista es consecuencia de la construcción social de los roles masculinos y femeninos y se puede expresar de formas muy diferentes y de manera tanto consciente como inconsciente de forma puntual o mediante nuestras conductas cotidianas. De hecho, es posible que la forma en la que hoy en día se muestra más este tipo de violencia sea al menos en parte una reacción ante los cambios del papel de las mujeres en la sociedad que construyen una nueva feminidad. Por ello, y creo que en esto coincidimos, el papel de las administraciones públicas es clave en materia de prevención y de sensibilización. En ocasiones, la violencia machista muestra su rostro más crudo cuando conocemos casos de lesiones graves o incluso de agresiones mortales que se comentan en todos los plenos al empezar las sesiones. Pero existe una violencia cotidiana de baja intensidad, formas más sutiles de discriminación y represión que en ocasiones resultan mucho más efectivas para perpetuar las relaciones de dominación. Así es muy frecuente que en los casos de violencia de género, incluso aquellos con agresiones físicas, se produzcan también vejaciones o presiones en el plano psicológico. Cuando un hombre, por ejemplo, interrumpe constantemente o pone en evidencia a una mujer en público, cuando controla su relación con otras personas o cuando le dice que no vale para hacer tal o cual actividad, lo que está produciendo es una pugna por la esfera social pública. Una esfera en la que el hombre ha tenido la exclusividad hasta fechas muy recientes y en la que algunos hombres se sienten amenazados por esa pérdida de hegemonía. Por ello, decimos aquí que es fundamental combinar la atención directa a las víctimas y la prevención, las casas de acogidas o viviendas tuteladas y la intervención que hace este ayuntamiento a través de actividades y talleres en espacios educativos. Y como construcción social que afirmamos que es, no es menor la cuestión de la terminología empleada. Volvemos a decirlo, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Igual que no es lo mismo, por ejemplo, que la prensa hablara de crimen pasional, como si fueran el amor o la pasión los que trajeran la violencia, tampoco debemos hablar de violencia doméstica, como si fuera un asunto privado, un asunto de la casa de cada cual o los trapos sucios que se deben lavar en cada casa. Al contrario, la violencia de género es un problema público y un problema social de primer orden. Por ello, tienen que apoyar esta moción, señora Hernández, y confiamos en que así sea. Gracias, señora Sánchez. Señora Hernández. Bien, pues si puedo terminar la intervención, porque realmente tengo la garganta afectada. Señora Barrios, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eso es lo que dicen Naciones Unidas. No es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Entonces, si vamos a ser rigurosos, vamos a serlos a todos los efectos. Y así es desde el año 99, para empezar. Segundo tema. La violencia de género está cayendo en el olvido, pero no será en esta ciudad. Vamos a tener la oportunidad de demostrarlo el día 25 de noviembre. Esta ciudad es sinónimo de repulsa contra la violencia de género, y se lo puedo asegurar. Hemos hecho una convocatoria pública y la gente ha respondido. Tampoco este equipo de gobierno guarda silencio ante la violencia de género. Entonces, esas afirmaciones pueden ser de otros lugares. No lo sé, pero desde luego de la ciudad de Valladolid y este equipo de gobierno, no. Habla usted de las primeras declaraciones de la ministra actual de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dice usted que acababa de empezar la marcha atrás y luego habla de las declaraciones del alcalde. Yo, respecto a la ministra, yo creo, sinceramente se lo digo, y llevo también muchos años vinculada a estos temas, que usted se ha quedado en la antesala del verdadero problema que afecta y que acucia a esta sociedad y a las mujeres, tristemente, de esta sociedad. Con respecto a las palabras del alcalde, está recogido en el acta. ¿Violencia de género? Sí, pero la violencia de género a veces es doméstica, y usted eso no me lo puede negar. Nosotros tenemos un servicio de atención a víctimas de violencia doméstica, porque no siempre son mujeres las que sufren esta violencia, y está bien utilizado ese término en ese caso. Por lo tanto, creo que se puede utilizar, y lo veremos luego en los acuerdos de la moción, un término que no tiene por qué ser necesariamente violencia de género, a lo mejor tampoco tiene que ser necesariamente violencia doméstica, pero, en todo caso, las propias Naciones Unidas nos ha puesto un marco extraordinario para poder definir estos términos. Por otro lado, dice que la prevención, la sensibilización son importantes. Desde luego, que no seré yo quien contradiga estas afirmaciones. Me sorprende que usted no mencione el plan contra la violencia de género, porque tiene, precisamente, su primer área dedicada a la prevención y a la sensibilización. Y me parece que, en este caso, también el Ayuntamiento de Valladolid, de verdad, parece que hoy hemos venido a decir lo que hacemos, pero creo que es importante que quien nos escucha, cuando los partidos de la oposición se empeñan en obviar lo que hacemos, pues también me parece lógico que nosotros nos empeñemos en decir lo contrario. Y habla de presupuestos, y habla de presupuestos con carácter general del Estado, de la Junta de Castilla y León y del propio Ayuntamiento. Yo no concretan exactamente qué partidas del Gobierno, no concretan exactamente qué partidas de la Junta. Le voy a contar la experiencia del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Comisión Interinstitucional y del último informe que se hizo después de la reunión de los grupos de trabajo. Lo que se puso de manifiesto es que había un recurso concreto de la Junta de Castilla y León que se estaba suponiendo una duplicidad en cuanto a asesoramiento social, jurídico y psicológico, y era el centro de igualdad. No en todo, pero sí en parte. La decisión que ha tomado la Junta es quitar ese centro este año. Yo lo que le digo es que se ha reducido el presupuesto, a lo mejor, porque lo que se ha hecho es intentar evitar duplicidades y tener una mayor coordinación. Es nuestro posicionamiento. Y luego, una aclaración, y se lo digo, señora Sánchez, de cara a la pregunta que ha planteado después. Los 5.000 euros son solo de una partida, una partida que tenía 15.000 euros y baja a 10.000. Una partida que está relacionada con el diseño, es decir, con el diseño y con la imprenta. En el año 2011 nosotros lo que hicimos fue utilizar la campaña contra la violencia de género de la Junta de Castilla y León y eso nos permitió poder reducir el presupuesto. Entonces, quiero aclararlo porque parece que hemos reducido todo el presupuesto y estamos hablando de una partida concreta, la 2.2611. Entonces, eso yo creo que es importante comentarlo. Y después, respecto a los acuerdos, pues evidentemente nosotros lo que nos comprometemos es a no reducir las actuaciones específicas ni en prevención, ni en sensibilización, ni en intervención, ni en coordinación interinstitucional, que son las áreas que recoge el plan. Pero, desde luego, vamos a ser realistas y hay cosas que se pueden hacer y se pueden gestionar con menos dinero. No nos vamos a comprometer a no quitar ni un solo euro porque posiblemente lo podamos hacer quitando algún euro de las partidas que ahora mismo tenemos. Y lo uno, con la cuarta propuesta, en ese sentido que usted hace, señora Barrios, dice que estemos a la Junta a no reducir los presupuestos. Es que posiblemente también la Junta pueda hacer algunas actuaciones, algunas que se ha visto claramente que se estaban duplicando con menos dinero. En todo caso, le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho cuando hablábamos de personas mayores, que sean los procuradores socialistas los que pidan en el entorno de las Cortes de Castilla y León que la financiación de la Junta de Castilla y León sea la adecuada para esos recursos. Por otro lado, se habla de la segunda propuesta, que es una única terminología. No el plan contra la violencia de género ya tiene esa terminología, por lo tanto, no tenemos que modificar nada. Claro, pero es que si hablamos de servicio de atención a víctimas de violencia doméstica, yo no me voy a poner de género, porque es que ese servicio policial atiende todo tipo de situaciones de violencia doméstica. Entonces, hay cosas que no podemos cambiar porque son así. Y, por otro lado, yo de verdad le pido que se ponga usted de acuerdo con Naciones Unidas. Si usted llega a un acuerdo con Naciones Unidas, nosotros cambiamos la terminología. Le sigo diciendo que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por lo tanto, creo que su propuesta se podría cambiar con una enmienda en Boche que me va a permitir hacer, en lugar de por una terminología, por una adecuada terminología. Es decir, que cuando no sea doméstica no utilizamos doméstica y que tengamos claro cuál es la delimitación. Pero, desde luego, una única no, porque a mí me vale violencia de género y a Naciones Unidas también le vale que, digamos, eliminación de la violencia contra la mujer. Y respecto al tercer aspecto que usted nos propone, de verdad se lo digo, léase el Plan Municipal contra la Violencia de Género. Ahí hablamos claramente de una de las novedades del plan, que está recogida como principio rector, que está recogida dentro del área de atención integral, en el objetivo general y en los objetivos específicos, y es que es una de las novedades del plan, precisamente hacer planes de intervención de las necesidades de ese entorno de violencia de las mujeres, de los niños y niñas y de las personas dependientes a su cargo. De todas formas, y sin ánimo de acritud que diría aquel, es algo a lo que nos tiene acostumbrado, porque cuando usted afirmó rotundamente en este pleno, en marzo de este mismo año, que el Ayuntamiento no tenía Plan Municipal de Igualdad para el Personal Municipal, yo ya le había dicho en un debate de la radio que sí lo teníamos. Y usted vino aquí y volvió a decir otra vez que no teníamos Plan Municipal de Igualdad para el Personal Municipal. Entonces, por favor, le pido que, si en algún caso no ha leído toda la documentación y todos los planes municipales, pues que, bueno, no nos pida actuaciones que ya están recogidas desde el año 2009. Gracias, señora Hernández. Señora Barrios. Como siempre, señora Hernández, usted desviando la atención. Que nos leamos que sí, señora Hernández, que me he leído entero el Plan de Prevención contra la Violencia de Género. Y le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, porque venía clarísimo, clarísimo en mi propuesta y en la moción. Yo le voy a recomendar a usted, que a lo mejor no se lo ha leído, va de recomendar, pues yo le voy a recomendar a usted que se lea la Propuesta de Intervención Integral en el Ámbito Local contra la Violencia sobre la Mujer, guía de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que hace una clara distinción entre lo que es violencia doméstica y lo que es violencia de género. Se lo voy a leer, se lo voy a leer, y al señor alcalde también, porque una de las cosas que ponía y pone clarísimamente en el acuerdo es que no podemos leer y hacer una relación de las mujeres asesinadas mes tras mes y luego hablar de violencia doméstica. Porque, mire, la violencia doméstica, un diccionario publicado por la Comisión Europea, define violencia doméstica como toda forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro la seguridad o el bienestar de un miembro de la familia. En este concepto se incluye el maltrato infantil, el incesto, el maltrato de mujeres, los abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier persona que conviva bajo el mismo techo. Hace referencia a todas las formas de maltrato que tienen lugar en las relaciones entre las personas de una familia. Fíjese lo que dice la guía. Si no se diferencia entre violencia doméstica y violencia de género, no se está analizando bien las causas de la una y de la otra. Pone el acento en un ámbito y obvia y olvida tantos otros espacios donde se produce violencia contra las mujeres como sus causas últimas. Creo que esta guía lo deja suficientemente claro por si tenía alguna duda. Y le vuelvo a decir, hoy el alcalde ha cambiado la terminología porque hasta ahora utilizaba violencia doméstica y lo estaba utilizando mal. Y lo estaba utilizando mal y si no a la vista está de que hoy ha cambiado su forma de decirlo. Vamos, si no. Pero le voy a decir además por qué ha caído en el olvido la violencia de género. Porque nos sobran los motivos. Como dice una canción, nos sobran los motivos, señora Hernández. Mire, hace un año el Partido Popular ganó las elecciones. Y desde entonces España ha retrocedido 14 puestos, 14, en el Índice Global de Igualdad de Género del Foro Económico Mundial. 14 puestos que se traducen en un récord de pasos hacia atrás, señora Hernández. Cada día las mujeres españolas tienen más dificultades para acceder a un empleo, para hacer compatible su vida familiar y laboral, para acceder a la educación, la sanidad o a la atención social, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, para incorporarse a espacios de participación. Mire, se están dando pasos hacia atrás de manera gigante y esto no es algo subjetivo. Se lo digo en cifras. El presupuesto del Instituto de la Mujer, en el año 2011, era de 20.000 millones de euros, ahora de 13.000. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de 30.000 millones de euros, ahora de 22.000. En el 2013 se han recortado un millón y medio de euros en programas de asistencia social para mujeres y víctimas de violencia de género. Hay datos, pues, para la preocupación. Mire, no lo decimos nosotros, señora Hernández. Lo dice el Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Ya ha hecho una seria advertencia. Los recortes son responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia, puesto que se encuentran en una situación de desprotección tras presentarla. Por tanto, podemos decir que los recortes en materia de igualdad y violencia de género están poniendo en riesgo vidas. Están poniendo en riesgo vidas. La Junta de Castilla y León, que me decía usted, no me concreta en qué ha recortado. Pues, mire, se lo voy a decir ahora mismo. La Junta de Castilla y León se ha sumado a esta sangría de recortes. En el próximo presupuesto se recortarán las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. De 213.000 pasa el presupuesto a 184.000, un 13%, más del doble del recorte de otras consejerías. El fomento de la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, es decir, eso que subvencionaba a empresas para la contratación, desaparece por completo, señora Hernández. Por no hablar de la ley esta que pusieron en marcha contra la violencia de género, la 13-2010, que sí que es cierto que se aprobó y que todavía carece de reglamento y de presupuesto, que es lo peor. Y también le voy a recordar que esta comunidad sigue sin un número de teléfono de referencia para la violencia de género. Sigue sin firmar el contrato con el 016, que firmaron la mayoría de las comunidades autónomas, porque tenía un número 900. Un número 900 que ha desaparecido el pasado año y que remite a que ahora se pueda acudir al 012. El 012, que es un número que, por cierto, queda reflejado en la factura, queda reflejado en la factura con lo grave que es esto en casos de violencia de género y, además, no es gratuito. Pero es que, además, que usted me habla de duplicidad. A lo mejor, para usted, duplicidad es que se atienda a las personas víctimas de violencia de género y a las mujeres 24 horas al día y 365 días al año, que era lo que se hacía con el Centro de la Igualdad. Eso, para usted, es duplicidad. Ahora, señora Hernández, tienen que ir a una comisaria de policía que las atiendan. Y en números se ha reducido también el número de denuncias. Así que, por favor, recapacite. Recapacite y dense cuenta que los recortes ponen en peligro muchas vidas y que en este aspecto no podemos ir hacia atrás. Muchas gracias. Gracias, señora Barrios. Señora Sánchez. Muchas gracias. Sobre la terminología, decía usted, señor Hernández, que se puede utilizar violencia doméstica o violencia de género. Que, por eso, el alcalde aquí hace referencia. Aquí, cuando damos datos o cuando el alcalde da datos, habla claramente de víctimas de violencia de género. Solo habla de mujeres muertas. No habla ni de personas dependientes ni mayores. Es decir, habla solo de mujeres. Por tanto, la terminología correcta es violencia de género o violencia contra las mujeres. En esta segunda intervención me quiero centrar en algunos datos muy preocupantes sobre el gasto público en esta materia. Que, si bien pueden venir dados de los presupuestos generales del Estado o de la Junta de Castilla y León, evidentemente, sí que afectan a la población vallisoletana. A ver, ya hemos dicho muchas veces que da la sensación de que las políticas de igualdad son las primeras que van al cajón de las cosas que pueden esperar. Hablaré tanto de las cifras específicas de políticas de violencia de género como de recortes de igualdad. Porque, como hemos dicho, y creo que estamos de acuerdo, es un problema con un trasfondo muy claro. A nivel estatal, las políticas de igualdad se recortan en los nuevos presupuestos generales del Estado un 24% respecto a 2012. Casi el triple de la media que se recorta en otros ministerios, que se recorta un 8,9. Y la lucha contra la violencia de género se recorta un 7%. En el ámbito estatal, si se compara con 2011, la bajada es terrible. El recorte es de 39% y de 27% respectivamente. Por parte de la Junta de Castilla y León, que la tenemos muy cerca, el porcentaje de la Consejería de Familia baja un 5,89%, lo que supone el mayor recorte desde que comenzó la crisis. Ello repercutirá, sin duda, en el retroceso de las políticas de igualdad y, evidentemente, en la prevención de la violencia de género. Debe señalarse, además, que en la Ley de Presupuestos de Castilla y León no se ha realizado el preceptivo informe de impacto de género, porque las políticas también tienen que ser transversales, no solo nos afecta a las mujeres las leyes de igualdad o las leyes contra la violencia de género, sino todas las leyes en su conjunto. Como decía, no se ha hecho un informe de impacto de género conforme marca la Ley 1.2001, de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género de Castilla y León, que incorpora la obligación de realizar una evaluación previa del impacto de género en las leyes que promulgue la Junta de Castilla y León. A todo ello debemos sumar que están caducados tanto el cuarto plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León y también el segundo plan contra la violencia de género. Ambos, te expiraba el plazo en 2011 y, como dice usted muchas veces, y lo dice bien, se ha prorrogado. Pero consideramos que nos estamos jugando retrocesos históricos y, por tanto, no podemos mirar a otro lado si la Junta está cometiendo estas tropelías. Pero aún hay en más. Desaparece, como ha dicho la señora Barrios, la red Mujer Empleo. Se han cerrado 18 oficinas a nivel de Castilla y León que venían atendiendo a 6.000 usuarias en 2011. Usuarias que también eran vallisoletanas muchas. No podemos mirar por otro lado, lo vuelvo a decir. Además, esta red facilitó la creación de, nada más y nada menos, 389 empresas. Y desaparece también el Centro de Igualdad de Castilla y León, lugar de referencia integral a la mujer en materia de igualdad y en prevención de la violencia de género. En total, alrededor de 60 puestos de trabajo normalmente ocupados, en su mayoría, por mujeres. Además, supone un retroceso bestial en atención directa. La situación, por tanto, es enormemente preocupante. Y todo esto que he dicho no se enmienda con declaraciones institucionales, fotos, no quiero que se cabre nadie, o vídeos en los que, seguro, no faltarán responsables del Gobierno central y autonómico el próximo 25 de noviembre. Si no hay cuestiones que consideremos intocables, llueva o truene, y digo bien, llueva o truene, jamás construiremos una sociedad igualitaria. Y uno de esos temas intocables debe ser, evidentemente, la violencia de género. No puede recortarse un solo euro de las políticas para combatirla, salvo que, felizmente, avancemos en su erradicación hasta el punto de hacer innecesarios determinados programas o determinadas medidas. Pero estamos muy lejos de que sea así, lamentablemente. En junio del presente año, el Observatorio contra la Violencia de Género señaló que en la actual crisis aumentan los casos de violencia de género por la situación económica. También ha hecho la señora Barrios relación a ello. Pero es que, además, no es un problema que haya más casos de violencia de género. Es que la gente, las mujeres, normalmente no están ahora denunciando porque tienen miedo. Porque tienen miedo a no tener atención y porque tienen que salir de sus casas estando en paro. Ese temor de no encontrar ayuda, sin duda, se acrecentará, además, con los recortes que van llegando y que se van anunciando. Ojo, creemos que recortar en estas políticas supone hacer rehenes a mujeres en sus casas. Está habiendo, como he dicho, menos denuncias. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos decir que es que hay menos violencia de género. Tenemos que ver lo que está pasando. Como decía usted antes, hay que reconocer el desarrollo de la actividad de las distintas organizaciones y las organizaciones lo están advirtiendo. Ya finalizo. Las políticas de igualdad, como he dicho muchas veces, no son un capricho que nos podamos permitir solamente en época de bonanza. Mucho menos las políticas específicas contra la violencia de género. Nos ha costado siglos avanzar y no queremos dar pasos atrás en este terreno. Por favor, reconsideren su postura, apoyen esta moción y sentémonos a hablar. Como sociedad, no nos podemos permitir estos retrocesos. Gracias, señora Sánchez. Señora Hernández. Bien, pues, en primer lugar, no me queda claro, señora Barrios, si usted va a pactar con Naciones Unidas que cambie el día internacional. Entonces, nosotros no sabemos si usted va a aceptar que la terminología con la enmienda en Boche sea la adecuada terminología, porque podemos utilizar lo que dice Naciones Unidas o podemos utilizar violencia de género. Creo que es algo bastante racionable lo que decimos en nuestra propuesta. En todo caso, creo que la contrastada trayectoria del ayuntamiento en este tema no tiene lugar a dudas. Es decir, llevamos actuando contra la violencia hacia las mujeres desde el segundo plan expresamente, desde el segundo plan de igualdad de oportunidades que se inició en el año 1998 de forma continuada hasta que se decidió hacer un plan específico. Hemos sido incluso pioneros en algunos de los servicios, como el servicio de atención a víctimas. Además, es verdad que de violencia doméstica, pero que incluye la atención a las mujeres víctimas de violencia o de violencia de género. También hemos sido pioneros, por ejemplo, en el dispositivo de GPS. Es decir, creo que hemos hecho actuaciones que dan muestra clarísima y fehaciente de que este ayuntamiento ha apostado por las políticas a favor de las mujeres. Y vamos a tener oportunidad con la respuesta que usted me ha pedido en la pregunta que vamos a hablar después, de que nosotros seguimos manteniendo los recursos. En todo caso, yo creo que estamos un poco perdiendo un poco el norte en el sentido de qué es lo realmente importante. Vamos a ver qué lugar ocupa este problema en las preocupaciones de la gente. Ustedes pregunten a cualquier persona de la calle. Es decir, ¿se pierden en la terminología de sex-violencia de género o violencia contra las mujeres? ¿Es esta una de las principales preocupaciones o realmente está a la cola de las preocupaciones de nuestra sociedad? Ese es el verdadero problema. Y si nos perdemos en lo demás, nos habremos perdido en palabras y en comunicación. Este es el verdadero problema. ¿Y cuál es la respuesta? La primera respuesta es educación. La segunda respuesta es educación. Y la tercera respuesta es educación. Y me sorprende muchísimo que en este pleno no se ha llevado de que tenemos que empezar a enderezar el árbol desde el primer momento. Y eso es donde hay que incidir en la educación. Precisamente porque lo que está demostrado es que todas las políticas a favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres en nuestra sociedad no han dado los resultados. La ley integral del año 2004 del Partido Socialista, que abanderó como una iniciativa impresionante, ¿qué es lo que ha conseguido respecto a las muertes de mujeres? ¿Qué es lo que ha conseguido? Una trayectoria de dientes de sierra. Por lo tanto, quiere decirse que pese a todo eso, algo, desde hace mucho tiempo, no estamos consiguiendo que se haga bien. Y es una reflexión que tenemos que hacer en alto todos. Sigo insistiendo en la necesidad de coordinar actuaciones. Sigo insistiendo en la necesidad de no duplicar. Y creo que eso es una clara realidad, que no lo digo yo, que es que la duplicidad la han dicho las personas responsables de cada uno de los servicios y administraciones que participan en esta comisión. Y está en el informe que terminamos en su momento a los grupos políticos. Le digo más. Yo, personalmente, creo que sí que es bueno que se integren los teléfonos, porque eso hace que la vía de acceso sea una y no varias. Es mi opinión personal, pero no es un recurso del Ayuntamiento de Valladolid. Por lo tanto, quien tenga la competencia será quien lo tenga que hacer y estoy segura que se lo está replanteando. Y, por otro lado, acciones coherentes. Yo le voy a poner dos ejemplos. Presupuestos generales del Estado 2007-2001. Ya sabes, el documento este que utilizo siempre. Vale. A la comunidad autónoma y que tiene repercusión en el Ayuntamiento de Valladolid. Violencia de género e igualdad. La reducción pasa de 262.795 a 199.000 euros. Una reducción del 30%, gobernando el Partido Socialista. Y voy a concluir recomendándoles una lectura. Espere ver, 22 de octubre de 2010. El país no sospechoso de que, en este caso, sea afín a esta bancada. Un artículo de Carmen Morán que dice Pero no era una prioridad. Atentos. Pero no era una prioridad. ¿Y saben de lo que habla? De la transformación del Ministerio de Igualdad en una Secretaría de Estado. Y una Secretaría de Estado que ustedes que defienden tanto las políticas transversales no la ponen en el Ministerio de Presidencia. No. Lo dejan en el Ministerio de Sanidad y Política Social. Eso es la coherencia. Y eso es lo que tenemos que demostrar a los ciudadanos que todos estamos en el mismo carro. No criticamos cuando estamos en el otro lado. Y hacemos lo mismo cuando estamos gobernando. Muchas gracias. Para cerrar el debate, señora Barrios. Hombre, señora Hernández, no me vaya usted a dar lecciones ahora de direcciones generales cuando ahora mismo la directora del Instituto de la Mujer ni siquiera es a tiempo completo. Es a tiempo parcial porque, además, lleva a otros asuntos. Hombre, no me vaya a dar lecciones, por favor. Que creamos un Ministerio de Igualdad. Mire, no le voy a aceptar la enmienda esa que dice de terminología adecuada porque es que el punto está tan claro, tan claro, señora Hernández, que, de verdad, léaselo, el Ayuntamiento de Valladolid se compromete a utilizar una única terminología para denominar este tipo de violencia contra las mujeres. Es que lo dice claramente. Y es que su plan, su propio plan, se llama Plan Municipal contra la Violencia de Género. Es que no tengo por qué aceptar una enmienda de... No, terminología adecuada. No, terminología adecuada. ¿Cómo me viene a hablar de educación, señora Hernández? Si ustedes se han cargado la asignatura, se van a cargar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Yo le recomiendo que se lea uno de los manuales de Educación para la Ciudadanía. Que ya va de recomendaciones la cosa. Léase uno de los manuales para ver en qué términos se habla de igualdad de oportunidades y de violencia de género. Y, hombre, señora Hernández, yo entiendo que usted viene aquí a hablar de su libro. Pero, mire, su concejalía y en el Plan de Prevención de Violencia de Género, que año tras año tenía desde 2010 un presupuesto de 15.000 euros, se ejecutaba en 2010 2.700 euros. Y en 2011 se ejecutaron 5.000 euros. Ahora, en 2012, de los 15.000. Es que no gasta ni el dinero que tiene. Y le voy a recordar, voy a terminar como comencé la moción. Hablando de su compañera de partido, Ana Mato, que empezó en el Ministerio diciendo que iba a recortar en publicidad y propaganda relacionada con la violencia de género. Mire usted, todo lo relacionado con la violencia de género. Pero las campañas de prevención no se trata ni de publicidad ni de propaganda. Se tratan de programas de sensibilización importantísimos y fundamentales a la hora de tratar esta lacra. Por cierto, y lo vuelvo a citar, no lo decimos nosotros. Lo dice el Observatorio, de nuevo, del Consejo General del Poder Judicial, que han advertido que desde el año pasado hay muchas menos llamadas al 016. ¿Sabe por qué, señora Hernández? Se lo puede imaginar. Porque ya no se anuncia como antes. Ya no hay vuelta, ya no hay campañas al 016 como se hacía antes. Por tanto, las mujeres que sufren este tipo de violencia, sí, señora Hernández, tienen que ver que toda la sociedad está con ellas, debidamente, sin paliativos, sin recortes. Tienen que sentirse protegidas. Yo tenía la esperanza, de verdad, como decía mi compañera de Izquierda Unidad, que apoyaran esta moción porque los acuerdos eran fáciles de apoyar. Eran fáciles y sencillos de apoyar. Pero así están demostrando que no están poniendo toda la carne en el asador. Por tanto, decir un único mensaje, que es el que tendríamos que dar a toda la sociedad si ustedes hubieran apoyado la moción. Es que no podemos dar ni un paso atrás hacia la violencia de género. Porque, como he dicho en un inicio, podemos recortar los presupuestos, pero los asesinatos nos están recortando, lamentablemente. Muchas gracias, señora Barrios. Cerrado el debate, someteremos a votación, en primer lugar, la enmienda Inboche, presentada al párrafo segundo, que lo que hace es sustituir, donde dice que se compromete a utilizar una única terminología, la propuesta de la enmienda Inboche dice una terminología adecuada. Se somete a votación esa moción en primer lugar, esa enmienda, perdón. Votos a favor de la enmienda, votos en contra. Se aprueba la enmienda con 17 votos a favor y 12 votos en contra. A continuación, hay que someter a votación la moción. ¿Desde el Grupo Popular solicita votación separada de los distintos apartados o conjunta? Votación conjunta con la enmienda incorporada, pues es difícil de entender, pero en todo caso, yo asumo lo que diga la portavoz del grupo. Además, tendría la facultad de admitir la votación separada la proponente, no el grupo enmendante. Entonces, se somete a votación la moción. Con esa enmienda ya incorporada, pero que en todo caso se somete a votación de forma global. Votos a favor de la moción, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos.